¡Hola! ¡Hola a todos! Acá Luka me hace un nuevo video. Bueno gente, primero que todo, feliz San Valentín, porque ya casi San Valentín. Les quería decir que sin querer, me desinstalé el MySing. Esperen. Bueno, eso. Lo que les quería decir es que, por idiota, porque soy muy idiota, me desinstalé el MySing Monsters. Acá estoy haciendo al maracatón, si no me equivoco, porque dura 11 horas y no sé si es el maracatón o cualquier otro. Pero que yo sé para ese abuso arbusto, dura 8 horas para hacer la cría. Así que no es el abuso arbusto, ni ninguno. Y bueno, escribo después que si ponen donde me ayudas, o llaves, o gemas, o cosas así, porque estoy recién empezando. Acá tienen mi código que está acá arriba, código de amigo, lo ponen ahí. Y bueno, ahí me agregan y me mandan cositas, ¿no? Porque yo necesito ayuda. Bueno, el video era solo para avisar. Espero que les haya gustado. Que la pasen bien en sus casas. Feliz San Valentín de vuelta. Y chau.